Desde la casa de las estrellas y de los grandes eventos, representaciones El Picsita. Somos profesionales, haciendo de tus eventos algo inolvidable. Representaciones El Picsita, más cerca de tus artistas. Vamos a recordar este tema que grabé yo hace 35 años y un poquito más. Y en esta ocasión es especial, vamos a recordar que algunos de ustedes todavía no lo hacían. Y algunos los hicieron por estos temas. De verdad, el tema se llama Palabrazo de Cicarrillo. Gracias. ¿Se acuerda? ¡Gracias! 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 Artistas.